Hay más información para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Sergio Mayer, candidato de Morena, una diputación federal en la capital mexicana, denuncia que le impidieron el paso a una colonia en la Álvaro Obregón, o la colonia Álvaro Obregón. Esto es lo que dice Sergio Mayer en las redes sociales. ...continua, no, no queremos... Aquí está, nada más que quede la constancia que estamos aquí. Está bien, está bien, sí, está bien. Queremos hacer la denuncia ante el INE, de que no se nos prohíbe el acceso. Porque es propiedad privada. Dicen que es propiedad privada. Sí, chécalo donde quieras. Está bien, para que sepan lo que está pasando con la gente del PRD. Aquí está. ¡Vecinos, vecinos, vecinos! Aquí está. ¡Somos ciudadanos! Pero ya ven, ya cualquiera, 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 que está considerando algún puesto político. Sí. Entonces, cuando salta o campaña... Estos señores del INE es aline constitucional. Ahí están los vecinos. Ahí está Justino Barrios Paena. Es el único vecino que está parado. Son los únicos cuando se están parados. Se vienen a parados. Gracias, le seguimos informando. Y viene a incitarnos como hace muchos años. Y bueno, déjeme mostrarle un par de videos más antes de irnos a una pausa. Son de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador le pide a la gente que lo cuiden, que él no quiere guaruras, que no quiere guardaespaldas. Pero le quiero mostrar nada más cómo la gente, sí, por querendona, por acercarse a Andrés Manuel, lo jalonean, lo empujan, bueno, de todo. Pero por eso, precisamente, es que muchos le piden a Andrés Manuel López Obrador, le pedimos, desde estos micrófonos hemos dicho que lleva una gran responsabilidad por ser el puntero en las encuestas, que haga más por cuidarse, que tenga guardaespaldas, un equipo más completo de personas que lo cuiden. Dice Andrés Manuel López Obrador, no quiero guardaespaldas, quiero que me cuiden ustedes. A través de una valla humana de cerca de 50 metros, Andrés Manuel López Obrador entró al escenario colocado en la plaza municipal de Huejutla, Hidalgo. Más de 20 mil personas clamaban desde edificios, kiosco y lomitas por el político tabasqueño al coro de presidente, presidente, presidente. A su entrada hubo desde empujones hasta gente que hacía fila frente a él para colocarle coronas de flores en la cabeza, cuello o solo para entregarle flores. López Obrador subió al templete y en su discurso rechazó de nueva cuenta la seguridad privada, pues dice que no la necesita, el pueblo lo cuida, pero esta vez pidió que lo hagan de forma ordenada porque ahora que entramos nos estaban apachurrando, dijo Andrés Manuel López Obrador. Podrías que mire nada más las imágenes que se repiten en Hidalgo, en San Luis Potosí, en muchas partes. ¡Ahí están las imágenes de Andrés Manuel López Obrador! Y yo nada más voy a decir esto, hay que tener cuidado con cantar victoria antes de tiempo. Qué bueno que le bajaste la música, Ricardo, no nos vayan a fregar por lo de la música, por los derechos. Que hay que tener cuidado con cantar victoria antes de tiempo, porque por ahí me encontré ayer un tuit de Ricardo Monreal, que se lo quiero mostrar, no sé si lo tenga por ahí ya Dave. Este tuit de Ricardo Monreal me parece peligroso, porque llama ya a López Obrador presidente virtual. Y yo lo que quiero es que se tome con seriedad esto. Muestra la multitud que esperaba Andrés Manuel López Obrador, pero de ahí a decir nuestro virtual presidente es cantar victoria antes de tiempo, desde mi perspectiva. Y conste que del plato a la boca se cae la sopa. No es la primera vez que Andrés Manuel anda en campaña. Y Ricardo Monreal creo que debería de ser muy cuidadoso de estas cosas. Al final del tuit, ahí está, cuando habla de San Luis Potosí, al final del tuit se ve cómo dice que una multitud está en espera de nuestro virtual presidente. Eso no es cantar victoria antes de tiempo. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Nosotros hemos criticado a todos aquellos que se dan el taco o paran la nalga. Pero también ya llamarse virtual presidente o llamar virtual presidente al candidato por el que simpatizas, creo que hay que tener cuidado.